¿Quién será? Mi mamá, yo lo amo ¿De qué estás hablando? Ya quisieras hoy De esta vez no estoy hablando ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Orden de restricción y alojamia... ¿Qué? Yo no firmaba esto ni uno ¿Ah no? ¿Por qué? ¿Por qué llamaste a un abogado? ¿Por qué tenías que hacer eso? Dime, ¿por qué? No, 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 pero... Yo lloro Bueno, ahí va Sí, Yuli Me gustas muchísimo Desde el primer momento en que te vi Gracias Javier ¿Quieres estar conmigo? Y a pesar de... De tus... Desplandes De tu negación De tus ajs De tu ex agarrado A pesar de todo Yo sé Que tú también me amas No, ese chico no parece un físico culturista ¿Quién será? No, no, no... No, no, no... No, no... No, no... No, no... ¿Qué fue eso? ¡Gracias!